¡Bienvenidos a la cocina internacional de Chino! ¡Chino, te pusieron tu rola! Sí, ya sé, ya me siento en casa. Sí, tu canción de cuna. Oye, Chino, te queremos mucho, solo en el sin palabras no, pero bueno, vamos a hacer una receta porque ya casi son las 12 y media y ahorita si no hemos hecho la comida ya se nos hizo tarde, entonces tenemos que correrle y esto está fácil y rápido. Es muy fácil, es un emparedado de cualquier corte de carne que ustedes gusten, esto es de la región de Japón. Vamos a empezar con el corte de carne de su preferencia, de preferencia que mínimo tenga un buen grosor. Bistecca, rachera, el que más le gusta. El que más le gusta en casita. Brandon, yo sé que tú eres bueno con los cortes de carne. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Chino? Entonces, por favor, sazónamelo muy bien. Muy bien. Cuando pensemos que le hace falta sal o que le estamos poniendo demasiada, seguramente para un corte de carne no le estamos poniendo suficiente. Entonces, date grasa, Brandon. Mientras de este lado, Annette, me voy a atravesar por atrás. Yo soy la niña salsita, Chino, fíjate. Exacto. Tengo fama porque me encanta revolver y hacer salsitas ricas. Me he contado que haces buenas salsas. Eso. Entonces, mira, aquí te voy a dar esto y vamos a poner un cubito de mantequilla. Sí, exacto. Vamos a poner todo. Y de este lado... Con permiso, señor. Pasa, pasa, Chino. Muchas gracias. Derretimos la mantequilla. Vamos a hacer una salsa de pimienta. Entonces, no hay que esperar a que se derrita por completo para que no se nos queme. Y esto es a fuego muy bajo. Vamos a incorporar nuestra pimienta entera. Así, en grano. En grano, gruesa, entera. Y vamos a darle un par de segunditos. Yo aquí lo voy a subir un poquito más. Para que se conozcan, como dice Mariano. Exacto. Por favor, Brandon, antes de ponerla a cocer, es muy importante que nuestro sartén... Sí, aceite, pero que nuestro sartén esté sumamente caliente. Ok, o sea, va a saltar a net. Sí, cuidado. Esto siempre hacia afuera, con cuidado. Es muy importante que el sartén esté caliente porque esto sirve para sellar. ¿Qué quiere decir? Que va a formar una coscrita en nuestra carne y va a prevenir que los jugos se salen. Va a estar crunchy, como me gusta a mí. Vamos a agregar un toquecito de whisky o de coñac, del que ustedes tengan. Ándale, piquetón para saltar. Exacto, exacto. Y solo vamos a dejar hervir para que todo el alcohol se evapore. Ahora, Brandon, si me hace favor, si quieres le bajo de este lado. Yo ya tengo uno ya preparado. Pero mira qué bonito, voltealo. Pueden ver esto de aquí. Eso es sellar, precisamente. Brandon, ahí ya tengo caldo de fondo de res, perdón. Sí. Y se la vamos a incorporar, mi querida Anette. A la salsita. Así es. Esto le va a dar muchísimo punch, muchísimo sabor a nuestra salsa. Ahí está, ¿toda? Así está bien. Ok. Ahora, allá tenemos crema Brandon y esto va a ayudar a que nuestra salsa espese. Que quede cremosa, porque con la carne, uff, una salsita cremosa, qué delicia. Entonces vamos a ponerle un poquito más, un poquito más. Ándale. Y con un globo que tienes ahí a tu lado izquierdo, que ya usamos, vamos a ir incorporándolo poco a poco hasta que se integre bien la crema con nuestro brando de crema. Recuerden, allá en casita, si no tienen un globo, lo pueden hacer con un tenedor. Con un tenedor, con lo que tenga. Sí, 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 sí. Cuchillo no porque se raya el sartén, pero con tenedor y cuchara. Sí, pero con la parte de atrás. Pero bueno, vamos a incorporarlo y vamos a dejarlo hervir unos 20 minutitos. Y ya me les adelanté un poquito y de ese lado, Anette, como podrás ver, ya tiene su nariz. Ya tiene su nariz. Espectacular. Así que vamos a moverle para que se integre la natita de arriba. Así es como queda. Exacto. Brandon, mira, chécate. Chino. Aquí con esas pinzas vamos a sacar este que ya tenemos aquí. Sí. Y el término que estamos buscando... ¿Lo vas a presentar? Sí, lo vamos a presentar. Pero quiero que vean el término de la carne. Tiene que ser un término medio. ¿Qué quiere decir esto? Que por fuera está selladito, pero por dentro tiene que estar rojo. ¿Lo parto a la mitad o mariposa? Sí, mira, pártelo por acá primero porque lo vamos a servir en un emparedado. Mira qué bonito. Enséñaselo a la cámara. Está rojito por dentro, tiernita. Está rojito y eso es lo que buscamos. Entonces, un pan sin orillas, lo vamos a poner encima, así, Brandon, encima del pan. Es como un sándwich de carne. Es como un emparedado. Esto es excelente para una tarde que no tengamos mucho tiempo para cocinar. Lo preparamos. Y mírense nada más lo que vamos a hacer. Este platillo se me hace que está como muy de hombre soltero. Perfecto. Cuando viven solos, ¿a poco? Miren qué belleza. Porque se lo hacen de volada. Es de volada, es muy sencillo. Y le vamos a ayudar con un poco de salsita. Salsita de pimienta, qué delicia. No tengo una cuchara, pero, Brandon, lo que podemos hacer es agarrarlo de esta manera y bañarlo un poquito. ¡Me encantaría chopearlo! ¿A poco lo vas a chopear? Mira, miren, miren qué bonito está esto. Chico, hoy te toca a ti. A ver. Hoy a mí. A ver, provechito. Pruébalo, entrale. Si no tiene cuchara como nosotros, ahí lo chopean el sartén. ¡Qué bonito! Como un oreo, está buenísimo. ¡Qué bonito, ¿sí o no? Ya saben. Sí. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así no se perdán los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!